La banda de precios de la soya genera desabastecimiento. La harina de soya desapareció de algunos mercados. En el abasto aseguran que dejaron de recibirla hace un mes. Luego de recorrer 15 puestos de venta de granos de soya en el mercado abasto, los comerciantes minoristas indicaron que solo están vendiendo sorgo, maíz y sus derivados. La soya necesita para los balanceados, para todo, pero no hay... ahorita maíz y sorgo nomás estamos vendiendo. ¿Les ha bajado los ingresos a ustedes? Ha bajado. No hay ni harina integral ni harina solvente. ¿Cuándo es que no llega este producto acá a los almacenes? Desde lo que dijo el gobierno, desde el momento que les ha subvencionado. Estaba a 2.700 para los granjeros que crían pollo y para nosotros que revendíamos la harina de soya. Estábamos vendiendo a 140 y 142 por bolsa. En la empresa estaba a 135. Los comercializadores indican que los productores avícolas buscan la harina de soya para llevar hasta sus granjas para alimentar a las aves. Señalaron también que este desabastecimiento generado por la banda de precios los estaría perjudicando. No hay en la venta. Nadie lo tenemos ahorita aquí. ¿Cómo les afecta económicamente a ustedes esta entrada? Nos afecta, pues, perdemos venta. No hay... En la economía afecta. Que haya soya para todos, tanto para nosotros, para abastecer a los pequeños empresarios o a los pequeños productores que llevan de 10 bolsitas, de 5 bolsitas, de 15 bolsitas. ¡Gracias!